Incremento y disminución porcentual hay cuatro ejercicios. Incremento, cantidad final, incremento, cantidad inicial, decremento, cantidad final, decremento, o rebaja, cantidad inicial. Si es un incremento, un ordenador cuesta 300 euros, me meten un IVA, un 21%. Pues la cantidad final es la cantidad inicial por uno más el porcentaje partido 100. Esto tiene que ser automático. No, ni one second. 300 por uno más 21 partido 100. ¿Qué? Son... 363. Al revés, un ordenador con IVA cuesta 363 euros. ¿Cuánto cuesta sin IVA? La cantidad inicial es la cantidad final partido uno más el porcentaje partido 100. O sea, se hace 363 entre 1,21, que da 300. Es que no puede ser de otra manera. Un ordenador con IVA cuesta 363 euros. ¿Cuánto cuesta sin IVA? La cantidad inicial es la cantidad inicial es la cantidad final partido uno más el porcentaje partido 100. ¿Y por qué partido de uno? Porque aquí lo multiplica y aquí lo divide. Ahora, te rebajan Una falda Cuesta 50 euros Y me rebajan Un 20% Cantidad inicial por 1 Menos el porcentaje partido 100 Es decir, que yo voy a pagar 50 por 1 menos 20 partido 100 50 por 0,8, 40 Y al revés Una falda Cuesta rebajada 40 euros Si la rebaja era del 20% ¿Cuánto costaba el 100 rebaja? Una bragastanga Una bragastanga 1 menos 20 partido 100 1 menos 20 partido 100 1 menos 20 partido 100